Dale a la gaita azuliana con ritmo caliente que quiero gozar Damele, 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 con sabor, damele, con calor, que quiero cantar La gaita, si señor, nos viene a animar, vengan todos a cantar la gaita Cuando mi gaita va en el aire, todo el mundo se emociona Porque suena, sabrosona, con armonioso don aire Dale a la gaita azuliana con ritmo caliente que quiero gozar Damele, 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 con sabor, damele, con calor, que quiero cantar La gaita, si señor, nos viene a animar, vengan todos a cantar la gaita Es un sentir maravino que se canta con sabor Gaita, milagos y calor, es nuestra herencia divina Dale a la gaita azuliana con ritmo caliente que quiero gozar Damele, 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 con sabor, damele, con calor, que quiero cantar La gaita, si señor, nos viene a animar, vengan todos a cantar la gaita Es la gaita, maracuña, notas de pura delicia Por bella, por bella y cardenalicia, la goza, todo el que escucha Dale a la gaita azuliana con ritmo caliente que quiero gozar Damele, 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 con sabor, damele, con calor, que quiero cantar La gaita, si señor, nos viene a animar, vengan todos a cantar la gaita Y cantemos del folclor la gaita maracaibera Que la toca donde quiera el cardenal cantador Dale a la gaita azuliana con ritmo caliente que quiero gozar Damele, 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 con sabor, damele, con calor, que quiero cantar La gaita, si señor, nos viene a animar, vengan todos a cantar la gaita